de aumentar la diferencia con Dos Aos, con Dolan Cruz en el cajón de bateo. Ahora, la importancia, les decía, de terminar en la primera posición, solo puede lograr dos victorias más. Y León también. La conexión es sólida, larga y elevada por el jardín izquierdo. La pelota se va elevando, se va elevando, se va elevando. ¡Gol! ¡Dolan Cruz la desapareció por todo lo largo y ancho del bosque izquierdo! ¡Oh! ¡Rong el batazo! ¡Gran slum para Dolan Cruz que se pone el sombrero por primera vez en la temporada! Y, por supuesto, lo va a bailar al ritmo de la cumbia del Rivi. ¡Qué recibimiento le dan a Víctor Capellaga! Un enorme cuadrangular por el bosque izquierdo con base llena que amplía la ventaja para el conjunto del Tren del Norte. ¡Seis carreras por uno! La importancia del batazo, comodidad en el partido, en esta ventaja ahora de 6 a 1. Del Norte. El lado número 3, sin embargo, hubo cuadrangular de cuatro carreras de Nolan Cruz. Vamos a la pausa, el tren lo está ganando, seis carreras por uno. Y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!